¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Quieres una casa para tu gato? Está bien, comencemos. Estos colores deberían funcionar. Cuida a mi gato. Solo quiero hacer algunos cambios. ¡No enciendan fuego en espacios cerrados! ¡Sin fuego! ¡Ahora vamos a colorearla! ¡La ventana debe ser colorida! No, solo vamos a usar estos colores. ¿Blanco y negro? ¡No puede ser! Ni siquiera intentes hacer nada más sin mí. ¡Estas puertas son tan lindas! ¡Esa chica es una pesadilla! ¡Trabajas muy lento! Necesito acelerarla. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haberlo dicho. Me gusta hacer gritar a la gente. ¡Nada de objetos afilados! ¡Lima también los bordes! ¡Ahora hagamos el interior! ¡Ahora hagamos el interior! ¡Guau! ¡Ahora hagamos el interior! ¿Abrazo? ¡No! ¡Sólo un poquito! Inténtalo. Te reto. ¡Y no lo olvides! ¡Nada de abrazos! ¡Esta cuerda será perfecta para hacer un rascador de gatos! ¡Gol! ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando? Porque tengo algo más importante que hacer. ¡Qué sonido tan molesto! ¿Alguna vez dejará de escribir? ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Eso está mejor! Termine con las escaleras. Yo también terminé. ¡Genial! ¡Eso seguramente nos ayudará con el trabajo! Ahora la mesa será mucho más estable. Necesito café. ¿Tenemos una máquina de café? Puedes hacerte una. No, me lo harás tú. Finalmente ya no molestará más. Ahora haré una cabecera. Necesito agregar algo más. Esto sigue siendo repugnante. Pero puedo tomarlo. Creo que tenemos que mover la cama. Se verá mejor así. No. Devuélvela. No lo haré. Te ataré de nuevo. Ahora tenemos un alimentador. Esto no es bueno. ¡Lo atraparé! ¡Ups! Creo que se cayó esto. Y se supone que yo soy la rara. ¡Agrégame un juguete para gatos! ¿Qué piensas? Servirá. Es hora de hacer algo de ejercicio. Te desafío a un duelo. ¡Oh! ¡Eso es genial! Deberías darte por vencida. ¡En guardia! ¡Mira este juguete increíble que hice! Bien. Te perdonaré la vida. Por ahora. ¡Mira todos estos murciélagos! ¡Dámelos! ¡Perfectos! ¡Me pregunto qué hay ahí! No. Eso no está bien. ¡Qué pesadilla! Toma esto. Ahí estás. ¡Oh! Aquí están las pirañas que pediste. Tu hermano, Pericles. Me encantan las pirañas. ¿Son falsas? ¿Me está haciendo una broma? ¡Feliz cumpleaños, Pericles! Creo que hemos terminado. Trae a tu gato. ¡Gracias! ¡Te tengo! Escucha que tienes miedo de las cosas, lindas. ¡Oh, no! ¿Por qué no tienes miedo? ¡Porque yo no le tengo miedo a nada! ¡No puedes atraparme! Lo hice. No corras con los cordones desatados. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Summer, ¿por qué me engañaste? Pensé que eras la verdadera Merlina. Estaba fingiendo ser Merlina para atrapar al criminal. Estaba tratando de secuestrarla. Iba a llevarla a casa. Se escapó de su casa. Sus padres están preocupados. ¡Vas a tener que irte a casa! ¡Ah! ¡Ah! Un saludo. Un saludo.